La Fundación estadounidense Aviation Safety Network, Red de Seguridad de Aviación, publicó el viernes pasado un vídeo donde se puede ver el momento exacto de una colisión de dos helicópteros del Departamento de Policía de Pasadena, ubicado en California, Estados Unidos. Las imágenes fueron capturadas el pasado 21 de noviembre de 2012 y muestran el momento en que un helicóptero modelo Bello 58A se encuentra con la hélice en movimiento mientras se preparaba para despegar. Poco tiempo después, otro helicóptero Bello 58A se acerca por aire y aterriza a muy poca distancia del primero. Tras realizar algunas maniobras exitosas, el segundo helicóptero se acerca a tocar tierra cuando su hélice golpea brutalmente la hélice del primer helicóptero. Como resultado de este fuerte impacto ambos helicópteros quedaron severamente dañados y sus hélices terminaron completamente destrozadas. Las personas que se encontraban maniobrando los helicópteros sufrieron heridas leves y pudieron retirarse de esta escena caminando por su propio pie. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!